¡Claro! ¡Se vinieron a ver esta agrupación espectacular con Giraldo Viveros! ¡Más música, señoras y señores! ¡Will Allen! ¡Will Frank Records! ¡Señoras y señores, qué rico! ¡Aquí estamos! ¡Con mucha energía! ¡Ellos son Giraldo Viveros! ¡Y su marco musical, los Zulejos! ¡Los Zulejos de Colombia! ¡Qué rico! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan a perder Yo pienso que si no me iré a vivir Empezar a una traición y a una sinudir Si quisiera ayogarme el licor Por olvidar la traición y a una sinudir Tierra arriba no dejare de beber Hasta que no estoy hay la dicha en el amor ¡Una! ¡Una! "'¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!